¿Qué tal gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal, muchas gracias por dar click a este video y en estos momentos vamos a reaccionar a Red Velvet Chill Kill Men, ok? Llegaron al fin después de un año, si no es que más, su último comeback fue Birthday, fue exactamente hace un año y estoy súper contento por esto, ok? Porque las amo, así de simple, las amo, las amo y las amo, no hay otra razón Realmente estuve bastante, bastante, con muchísima, digamos, impresión, ¿no? O sea, los conceptos de Red Velvet son geniales, son bastante auténticos, son muy únicos pero no sé, en esta oportunidad nos brindaron algo tan misterioso, tan bizarro No sé, a veces siento que Red Velvet es como un culto, o sea, las caras son como un culto, una cosacito rara y, o sea, el hecho de que este comeback sea Chill Kill Men, o sea, ya va, o sea, es una locura Así que nada, este video es bastante largo, o sea, largo porque dura 4 minutos y medio Así que creo que vamos a verlo de una vez, Chill Kill by my girls Red Velvet Ok, vamos a verlo, oh, ah, pero es que en la foto hay alguien más que le taparon la cara, ¿no? O sea, se ve que está como acomodando la casa Espero que se vean, what the fuck Yes Oh 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 Irene Wendy, debo destacar la visual de Wendy aquí, mírenla, se ve increíble Oh Yes Gre ... Oh Oh a Oh, me parece que fue Wendy que mató a alguien, eh Oh, man, this is so, so fucked up Mmm, ahora tiene Wendy Sí, es la que está como que más Ok, se me está siendo difícil porque estoy tratando de comprender esto y escuchar la canción Sí 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 ¿Qué? Actress Actrices ¿Qué están haciendo? Qué hermosas son todas, de verdad que como han madurado Ah, van a quemar en acá Sí Esto es tan... ¿Qué? Oh, andrapana Oh, andrapana Oh, andratana Wow Wow Ah, los policías esperaron que ellas bailaran así, de rechísimo para... What the fuck Wow Los conceptos de Rebels son una locura, o sea Siento que después de tanto, de tantas cosas bizarras que han hecho, al fin como que las atraparon Espero que esto no sea el final como se estaba rumoreando, de verdad que espero que no Pero siento realmente que vi como una especie de... un mini film, de verdad Vimos a Red Velvet como actrices, o sea Por alguna razón siento, capaz estoy en lo equivocado, ¿no? Fue lo que vi en estos momentos Siento que fue Wendy la que convirtió a este crimen Vieron que al principio salía la foto de ellas Cinco y arriba alguien más Que le taparon la cara Pero recuerdo haber visto que Iniciando el video se enfocaban mucho En cuatro integrantes, ¿ok? Estaba solamente en Joan, en Irene, Silky y Jerry Pero no parecía Wendy Y después le dan mucho protagonismo a Wendy Como que Wendy la buscaba, no sé Siento que ella fue la que cometió este chill kill Y las otras integrantes las estaban ayudando en cubrir todo Sí, pero eso fue lo que vi Lo que creo que es, ¿ok? No puede ser, entendí un video Aparentemente Pero es increíble, es lindo O sea, fuera del tema de... ¿Cómo decirlo? Fuera del tema de la historia Me impresionó mucho porque vimos a Red Velvet como actrices O sea, están interpretando unos papeles Realmente uno como que se lo cree, ¿no? Más allá de eso también es la dirección de esto La producción, lo brillante que también está todo esto La canción es muy loca, es muy interesante Me parece que es como que... Es misteriosa Pero es muy dulce O sea, creo que acá en esta oportunidad Porque vieron que Red Velvet siempre tiene su lado Red Su lado Velvet, todo perfecto No sé por qué siento que en esta oportunidad Hicieron una función de ambas Capaz este es su lado Velvet Pero siento que acá hay Red Velvet, ¿saben? Acá hay una... Hablo en base a la canción Hay una... Digamos, un lado misterioso Y más sofisticado Que sería el lado Velvet Y juntando el tema del coro El sonido sería su lado más divertido Que sería Red, ¿no? Siento que en esta oportunidad mezclaron Todo el concepto de Red Velvet Realmente fue misterioso Pero fue lindo Fue muy sofisticado Pero fue de verdad que bastante divertido Realmente me gustó mucho Es interesante Es... Wow Me gustaría destacar algo Aprovechando este espacio Es el nivel de madurez que tienen Es verdad Tienen casi 10 años en la industria musical Pero... O sea, se les siente una madurez Se les ve una madurez En cuanto a todo En cuanto a su música En cuanto a su concepto Pero... Me atrevo a decir Que desde el inicio Ya han mantenido su esencia Creo que algo O una de las cosas Que a mí me gustan de ellas Es la hermosa armonía De sus voces De verdad que cuando ellas cantan juntas Se escucha muy magnífico Sus voces son hermosas Y eso es algo que por lo menos A mí me atrae bastante Sumado a esto También el concepto Los sonidos Todo esto Creo que eso es lo que me gusta mucho de ellas También el tema de... De sus videos Que son muy creativos Muchachos O sea... Siento que es un grupo Que necesita mostrar cada vez más Más a esta industria musical O por lo menos a la industria del cake Así que nada muchachos Yo lo voy a dejar por acá Pero los quiero leer a ustedes ahora Quiero saber qué opinan Con respecto a este comeback A este nuevo álbum de las chicas Quiero saber también Si quieren que haga un first lesson Realmente como que no lo tengo planeado Porque amo Red Velvet He hecho first lesson Pero nadie los ve Entonces como que Lo puedo escuchar De una forma privada Pero si a ustedes les gustaría Que hiciera un first lesson Lo hago sin ningún problema Así que nada Los espero en los comentarios Y me despido rápidamente Muchas gracias por ver este video Hasta el final Si es que llegaron hasta este punto Si les gustó No olviden dejar un gran like Muchachos Si se pueden suscribir a mi canal Y compartir Ser excelente Y bueno nada Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!